Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La ola de confiscaciones contra opositores despojados de su nacionalidad no tiene tregua. Esta vez le tocó el turno al comentarista político Jaime Arellano, a quien le confiscaron su casa valorada en un millón de dólares, herencia de sus padres. Arellano expresó que la Procuraduría General de la República le confirmó que la propiedad ahora le pertenece al estado de Nicaragua, un estado que cada vez arremete más fuerte contra el grupo de los 94 desnacionalizados. Bueno, saludos a todos. Obviamente esta noticia duele, duele que a uno le roben lo que sea. Esta propiedad era una casa que mi papá y mi mamá habían construido con mucho esfuerzo y mucho sacrificio y nos habían heredado a sus tres hijos, pues a mí y a mis dos hermanas. De esa casa el 66.66% era mío y el resto de mis hermanas. Y ahí vivía mi hermana menor, sin pagar renta y sin nada. Desgraciadamente, pues, ya antes me habían confiscado mi negocio, me habían confiscado mi negocio de rótulos de carretera, mi set de televisión, las cámaras de televisión, los micrófonos, la consola, la silla, el set, la computadora, los iPod, los teléfonos, todo lo que yo tenía. Más me habían congelado mi cuenta, pues, al fin, me han robado todo lo que han podido robarme desgraciadamente. Pero a pesar de eso, Dios siempre me ha protegido y me sigue protegiendo y me podrán quitar todos los materiales, pero nunca me podrán quitar ni que soy nicaragüense, que amo a Nicaragua, que soy católico, que soy cristiano, que amo a Dios, que creo en Dios, y que sé que muy pronto Nicaragua va a ser libre, con la bendición de Dios. Saludes a todos y muchísimas gracias por las muestras de cariño y solidaridad. Daniel Ortega, tilda de basura y traidor al presidente de Colombia, llama a Pinochetito al mandatario chileno, pero estos no se quedan callados. Estos insultos llegan luego de que Gustavo Petro se solidarizó con la poeta Yoconda Belli por confiscación de su vivienda y por una nota de protesta de Chile en donde Ortega habló mal de los carabineros. El mandatario sandinista también acusó a Colombia de hacer negocio con los yanquis, que son los mayores consumidores de la droga, aunque no ofreció pruebas. En tanto, Chile citó inmediatamente el martes al representante de Nicaragua, Gadiel Arce, para hacerle llegar al régimen sandinista una carta de protesta. «¡Qué paradoja! Aquí en Chile recorro casas de poetas chilenos, a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba, y Ortega hace lo mismo que Pinochet», dijo Petro durante una visita al mandatario de Chile. «¡Bori! ¡Bori! ¡No puedes tapar los bori! ¡Vos sos un Pinochetito, Bori! ¡Vos sos vos! ¡Un Pinochetito!» «Ayer un... el dictador Ortega insultó a la institución de carabineros de Chile. Quiero que sepan a los carabineros que instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, que presentara una nota de protesta diplomática, como corresponde en estas instancias, porque la reputación de nuestras instituciones se defiende nacional e internacionalmente». «Petro, una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrilleros que le encabezó, para los que dieron la vida en el movimiento guerrilleros que le encabezó ha traicionado de esa sangre. Demostra, Petro, que tenés algo de dignidad y expulsar y cerrar las bases yanquis que tenés allí en Colombia». «Indignación en Rivas. Policías reemplazan a estudiantes en el histórico recorrido de la Antorcha de la Independencia». «Un video ha dejado en evidencia el descaro de la institución policial y ha desatado la polémica en redes sociales, pues quienes recibieron el ingreso de la Antorcha de la Independencia en Rivas fueron agentes de policiales y no estudiantes destacado a como se debe». «Esto demuestra no solamente el descontento social, sino el recelo que tiene el régimen sandinista para con la educación de calidad en Nicaragua». «Un obispo y siete sacerdotes son los presos políticos de Daniel Ortega, acusados o condenados por delitos inventados sin derecho a la defensa. Conózcalos». «El régimen Ortega Murillo ha desatado todo su odio en contra de la Iglesia Católica y mantiene a ocho sacerdotes como presos políticos. Tres están condenados por delitos fabricados en juicios sin derecho a la defensa. Dos están bajo seminario por cárcel. Otros dos están encarcelados en Managua y de uno aún no se ha confirmado su ubicación exacta. Entre los tres sacerdotes condenados está el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel en la Modelo. Los otros sacerdotes con una sentencia firme son Monseñor Leonardo Urbina de Boaco y el sacerdote Manuel Salvador García de Nandaime. Los tres fueron detenidos en el 2022. También figuran en la lista Osman Amador de la diócesis de Estelí, Fernando Zamora de la diócesis de Ciuna, Eugenio Rodríguez, párroco de Jalapa, bajo investigación. Jaime Montesinos, párroco de Cévaco y preso político desaparecido. Y de último, el 22 de junio del 2022, el juez local, único de Nandaime, Jaime Aguilar, condenó a dos años de prisión al sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez. La condena fue por el delito de amenaza con armas contra cinco personas. Fue el primer religioso encarcelado y condenado por Daniel Ortega. La crítica a situación económica en Nicaragua obliga a las mujeres a separarse de sus hijos y emigrar a España para buscar una vida digna para sus hijos. Carmen Gómez tiene 45 años, tres hijos, dos de ellos a punto de culminar la secundaria y la mayor cursa la carrera de veterinaria en la universidad. Desde el 2018, la vida de todos ellos cambió de forma drástica, pues Carmen, quien es madre soltera, trabajaba como ama de casa en el casco urbano de Esteli. Pero ante el difícil panorama político y económico que se acentuó en el 2018, decidió prestar 3 mil dólares e irse sola a España en busca de oportunidades para sus hijos. Sin embargo, el dolor de la separación sigue en sus corazones. Todos ansían volverse a ver cuando las cosas mejoren en el país. Y ese amor y melancolía que produce la distancia es una constante en sus vidas que no cambia. Datos oficiales de la ONU revelan que casi 800 mil nicaragüenses han migrado en los últimos cinco años, teniendo como principales destino Costa Rica, Estados Unidos y España. La migración la encabezan las mujeres con el 52% equivalente a casi 380 mil mujeres del total de migrantes, superando a la masculina, que es el del 47.1%, relativo a los 338 mil nicaragüenses varones. De estas 380 mil mujeres, el 6%, 22 mil 800, han migrado a España. Y en este momento hacemos un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Siri. Soy el programa de deporte de Darío Medio. Les estaremos comentando sobre la lamentable lesión del pitcher nicaragüense Jonathan Luaiziga, que queda afuera por el resto de la temporada con los Yankees de Nueva York, justo cuando tenía que mostrarse más saludable, porque el que viene es su último año de contrato con los Yankees y después él es agente libre y necesita probar que puede estar todo el año sin lesionarse. Esta es la lesión número 13 que sufre como pitcher de las grandes ligas. También les comentaremos los avances de la liga profesional de béisbol con cinco equipos, porque el San Fernando queda afuera. También los últimos detalles con la selección de fútbol que recibió gran respaldo en el juego contra Bermudas. La azul y blanco es líder de su grupo en la liga P de Naciones, además de la batalla por ser el más valioso en la liga nacional del béisbol de grandes ligas entre dos compañeros de equipo en los bravos de Atlanta. Matt Olson, que le está ganando la pelea a Ronald Acuña, el impresionante venezolano que esta temporada se convertirá en apenas el primer pelotero en todas las grandes ligas, con 40 o más honrones y 70 o más bases robadas. Pero Olson, el líder en honrones y carreras empujadas, y esos dos lideratos lo convierten prácticamente en un indiscutible para el MVP de este año. Los espero en el programa. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. En la incertidumbre se hallan los nicaragüenses en Estados Unidos. ¿Podrían quedar fuera del TPS, según la administración de Biden? La administración de Biden no tiene planes de ampliar el estatus de protección temporal para los nicaragüenses que sufren por las crisis políticas, económicas y sociales en curso que han expulsado a cientos de miles de personas de la nación centroamericana en los últimos años, dijo el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. No tenemos ninguna intención en este momento de volver a designar a Nicaragua para el estatus de protección temporal. Eso no quiere decir que no revisemos continuamente las condiciones del país y cualquier nación que sea un foco de estudio en razón de las condiciones allí. Así que eso es algo que siempre está en marcha, dijo el secretario de Seguridad Nacional. Nicaragua fue designada por primera vez para el estatus de protección temporal el 5 de enero de 1999, unos meses después de que el huracán Mitch matara a más de 11.000 personas y devastara a varios países de la región. Actualmente, los beneficiarios elegibles deben haber tenido una presencia física continua en los Estados Unidos desde entonces, lo que significa que las personas que llegaron después de esa fecha no califican para el TPS. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick, dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.